hola a todos y feliz año el vídeo de hoy no viene a ser precisamente políticamente correcto ni para el gusto de muchos pero en mi canal además de enseñar inglés me gusta hablar de temas relacionadas con la educación desde una perspectiva que no deja de ser personal así que hoy hablaremos de polarización que para mí es la peor enfermedad de nuestros tiempos os pongo en contexto en facebook instagram o cualquier otra plataforma uno elige seguir todo lo que le gusta sus cantantes favoritos sus pelis sus artículos de vestimenta entonces los algoritmos le van recomendando cosas parecidas de las mismas características cosa que no tiene que ser mala si prefiere estos zapatos ortopédicos pero las personas empiezan poco a poco a cerrarse dentro de esa burbujita de cosas que les gustan de manera que acaban pasando olímpicamente de asuntos fundamentales como el ámbito económico social político o perdiendo directamente la oportunidad de descubrir cosas maravillosas que les pueden gustar igual es que a mí no me gusta la política una frase que no dejo de escuchar a mi alrededor a mí tampoco me apasiona la política pero si no sé nada de nada de lo que está pasando en mi entorno con qué derecho abro la boca para quejar de la falta de empleo de las malas condiciones de cualquier cosa que nace de un ámbito político y que me puede afectar knowledge is power la información es poder y al ceraros exclusivamente en zapatos ortopédicos y cantantes pop en social media y pasar de cosas que pueden tener un impacto en vuestro futuro es caer en la ignorancia siento mucho que os estoy dando la chapa empezamos el año así pero es que siento la necesidad de hablar de todo esto porque mi trabajo no creo que empieza y acaba con una preposición y así tengo una voz aquí en las las redes pues voy a hacer uso de ella y espero que para bien bueno a lo nuestro y ahora vamos con el siguiente perfil de usuario polarizado que es el fan políticamente de la derecha a izquierda centro me da igual y consume exclusivamente contenido que se amolda a sus preferencias sigue periódicos de esa rama sigue a esos políticos en las redes ve vídeos que principalmente alimentan su apoyo a un partido en concreto veis aquí el problema pero oh my god si sigo a trump en las redes eso significa que me gusta what nada más lejos de la verdad pero para nada eso quiere decir que no sois polarizados o estáis polarizados me vais diciendo abajo como es correcto porque me emociono y ya no sé hablar si seguís al otro lado también significa que a pesar de tener vuestras preferencias políticas sois listos y queréis conocer todo el espectro no solamente una parte flipo cuando la gente hasta tiene vergüenza de seguir a los políticos que no les gustan en las redes sociales porque oh my god que va a decir la gente que van a pensar los demás pues imaginaros qué gran vergüenza de querer saber lo que pasa en vuestro país oye una vergüenza ahora la gente es libre o sea mi comentario tomároslo a bien vosotros al final vais a hacer lo que queráis porque sois dueños de vuestras vidas y vuestras elecciones por mi parte os he dicho veces nunca he practicado la política como el fútbol yo no soy del barça o del madrid de la izquierda o de la derecha he votado ambos a ambas partes aunque nunca en españa según lo que yo he considerado que mi país necesitaba impulsar en ese momento me parece una ignorancia absoluta votar un partido en concreto por inercia sin conocer sin investigar ambos lados de la moneda que nos puede gustar uno más que otro está claro pero nunca hay que ir a ciegas por supuesto que el algoritmo es muy listo y siempre nos va a recomendar cosas que nos gustan para consumir más y más y más pero si el algoritmo consigue polarizar a una sociedad solo me viene una sola frase en la mente que hay en conquer divide y conquista frase atribuida a julio césar hace 22 siglos sea fijaos hace 22 siglos y aún está pasando en nuestros tiempos y el bullying que puede resultar a las personas que no tienen las mismas preferencias que nosotros es algo realmente preocupante mi mensaje sobre la polarización es simple ser conscientes esta división esta polarización es buena para todo aquello que quiere algo de ti y me pongo como ejemplo las marcas sabiendo que te gusta van a saber qué venderte los políticos van a saber qué tipo de contenido te mueve hasta conseguir tu voto el zapato ortopédico está muy guay por supuesto pero que esta regla no se aplique a ciegas en todo de lo importante de lo que nos puede afectar a todos hay que consumir tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta y el bullying el acoso los insultos a la banda contraria nunca son respuestas tolerables ni dentro ni fuera de las redes porque si nos dividen nunca ganaremos nosotros y este es mi mensaje para este comienzo de año lo siento por la chapa sentía la necesidad que aunque tengo un canal de inglés y estoy haciendo pues preposiciones y hablando de gramática de cosas de tal pues sentía la necesidad de hablar de esto también porque es parte de la educación es parte de lo que nos mueve a todos porque el mundo empieza y acaba con la educación tanto el inglés por supuesto y las otras materias como la educación social que tanto necesitamos no para saber cómo ser ciudadanos del siglo 21 un peso muy grande a todos y feliz año de nuevo y